Hola, soy Raúl Hernández, Catedrático de Química de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y en esta oportunidad tendré el gusto de platicarles sobre los aminoácidos. Vamos. Miraremos estructura, criteriones, fuentes, nomenclatura, clasificación e importancia. Los aminoácidos son los bloques elementales de las proteínas. Contienen un grupo ácido carboxílico y un grupo amino, carbono alfa. Se ionizan en disolución. Cada uno contiene un grupo lateral diferente, R. Entonces, ya aquí, esta pequeña introducción, vamos observando la estructura general de los aminoácidos con sus componentes esenciales. Grupo carboxilo. Este que está en el centro es el carbono alfa. Tiene un grupo amino. Y luego tenemos un grupo R que va a ir variando. De lo más simple que puede ser un hidrógeno hasta grupos más grandes. Del lado derecho, y bueno, y acá también, para complementar la tetravalencia de carbono, también tenemos un hidrógeno. Vamos observando lo que se menciona acá, que los aminoácidos se ionizan en disolución. Fundamentados en el hecho de que este hidrógeno es ácido, se puede perder con cierta facilidad. Este es un grupo carboxilo, es un ácido débil que se puede ionizar. Y el grupo amino, pues va a comportarse como una base, lo contrario. Va a ganar un ion hidrógeno. Y de esa manera, entonces, el aminoácido queda cargado eléctricamente. Aquí observamos unos ejemplos de aminoácidos. Más pequeñito, que es la glicina. Algunas veces se escriben los aminoácidos en su forma ionizada. Y otras veces se escriben estas cargas eléctricas. La alanina. Entonces vamos a ir observando que cada aminoácido va a ir variando por la estructura de este grupo R. Los aminoácidos se pueden clasificar como no polares. Estos son hidrófobos con cadenas laterales de hidrocarburo. Aquí observamos este que puede ser un aminoácido no polar. En donde está indicado el grupo metilo. Nosotros sabemos que tiene características de alcrano. Por lo tanto, este grupo es no polar. Los enlaces constituidos por carbono e hidrógeno realmente son enlaces no polares. Entonces, estos aminoácidos que tengan esta característica, pues van a ser, van a tener cierta repulsión por las moléculas de agua. Por eso son hidrófobos. Polares hidrofílicos. Con cadenas laterales polares o tónicas. Aquí observamos este otro ejemplo de aminoácido polar, que sería la serina. En donde observamos que en el grupo R tenemos un grupo hidróxilo de alcohol. Todos sabemos, pues, que los alcoholes van a tener una gran afinidad por el agua. Ácidos hidrófilos o cadenas laterales ácidas, como este ácido aspártico, que además del grupo funcional que tiene el grupo carboxilo, tiene un segundo grupo carboxilo. Por eso se dice que es ácido. Y básicos, que son hidrófobos, con cadenas laterales, tienen otro grupo amino. Por ejemplo, el caso de la lisina. Aquí observamos en la parte amarilla el grupo R, que indicaba en la estructura general. Y observamos que en el extremo de esta cadena, tenemos otro grupo amino, que en este caso, pues, está ionizado. En los aminoácidos no polares, que son cuando el grupo R puede ser erógeno, grupo alquil, aromático, y o éter, tenemos los siguientes. Les voy advirtiendo que es importante ir como que diferenciando los aminoácidos según su clasificación. Vamos observando que en este caso, la glicina es hidrógeno, la lanina tenemos un grupo metilo, la valina tenemos un grupo metilo, la leucina tenemos un grupo metilo, la isoleucina, vamos observando que tiene un grupo metilo, y así, en cada uno vamos a ir variando este grupo R, pero siempre con características no polares. La fenila, la anina, que tiene un matemático, la metionina, que tiene un sufren, la prolina, y luego el criptófano. Otra cosa importante de observar acá, es que, como los aminoácidos van a ser constituyentes de estructuras sumamente complejas, sumamente grandes, como son las proteínas, si se deseara, por ejemplo, de una proteína, escribir toda su secuencia de aminoácidos, escribir su nombre resulta un poco engorroso, va a quedar un nombre muy grande, por eso se ha adoptado un código de tres letras que ustedes pueden ir observando acá, por ejemplo, glicina, G-L-E-Y, este código de tres letras para hacerlo universal, se ha adoptado en inglés, lo más usual encontrar en la literatura, alanina, ala, valina, val, y así consecutivamente, leucina, leu, isoleucina, ile, feniralanina, del inglés PHE, ninamet, pro, y triptófano, CRP. También miraremos, que todavía se podría simplificar más, y vamos a considerar una nomenclatura con un código de una letra. entre los aminoácidos polares, entonces vamos a tener que un aminoácido es polar cuando el grupo R es un alcohol, fenol, un tiol, o una amida. Aquí observamos ejemplos, más bien los que constituyen este grupo. La serina, creonina, cirosina, cisteína, asparagina, y glutamina. Aminoácidos, ácidos y básicos. Un aminoácido es ácido, cuando el grupo R es un ácido carboxílico. Básico, cuando el grupo R es una amina. Entonces aquí observamos los nutrientes de este grupo. Aminoácidos ácidos, el ácido aspartico, con otro grupo funcional ácido. El ácido glutámico, con otro grupo funcional ácido. La histidina, que va a tener otro grupo amino. La lisina, igualmente. Y la asparagina, también tiene otro grupo amino. Identifica cada caso como polar o no polar. Haciendo una comparación de glicina con trionina. Puedes detener el video, sacar tu conclusión. Y la solución sería, la glicina es no polar. Y la trionina, tiene el grupo hidroxilo. Va a considerar como polar. Los suiteriones. Un suiterión, tiene grupos amino con carga, y grupos carboxilo también. Se forma cuando los grupos NH2 y carboxilo, en un aminoácido, se ionizan en agua. Tienen entonces cargas positivas y negativas, iguales en su punto isoeléctrico, que lo vamos a abreviar como PI. Ya que en el punto isoeléctrico, los aminoácidos, van a estar normalmente, cargados, negativamente. negativamente. Entonces, observamos la glicina, y el suiterión de glicina, va a tener entonces, carga neutra, el nitrógeno con carga positiva, y el oxígeno con carga negativa. Esto es cuando está disuelto en agua. Y dependiendo del pH, podemos tener un juego de cargas. Podría ser negativo, podría ser positivo, o incluso podría ser neutro. Los aminoácidos como ácidos. En disoluciones más básicas, que el punto isoeléctrico, el grupo amino, del aminoácido, dona un protón. Entonces, aquí tenemos la reacción que ocurre. Vamos a tener, el suiterión, va a haber un medio alcalino. Entonces, el que actúa como ácido, va a ser el grupo amino. Entonces, se da la reacción, un hidrógeno, del grupo NH3, que tiene carga positiva, forma una molécula de agua, con el grupo hidroxilo, y ahora, esto nos queda como NH2, carga. Quiere decir que, el aminoácido, cuando está en medio alcalino, este aminoácido, va a estar en forma, de guión negativo. pH, va a ser mayor, que el punto isoeléctrico. Entonces, la carga va a ser, negativa, de menos uno. También pueden reaccionar, como bases. En disoluciones, más ácidas, que el punto isoeléctrico, el grupo carboxilato, del amino, el grupo carboxilato, del aminoácido, acepta un protón. Entonces, tenemos, el suiterión, en el punto isoeléctrico, su carga es cero. Y, tenemos un medio ácido, el carboxilato, que va a actuar, acá como base, reacciona, con el hidrógeno. Y entonces, ahora, que nos queda, con carga positiva, va a ser el nitrógeno. Entonces, esto va a existir, como guión positivo, a un pH, menor, que el punto isoeléctrico, que está en un medio ácido. La carga, va a ser de más uno. Entonces, al final, vamos a tener, esta situación. Vamos a tener, el suiterión, si tenemos, soluciones más ácidas, que el punto isoeléctrico, el aminoácido, existe como guión positivo. Y si tenemos, una solución, más básica, que el punto isoeléctrico, es decir, un pH alto, el aminoácido, existe como guión negativo. Entonces, tenemos, la estructura, diferente pH, la forma, de sal interna, o suiterión, en el punto isoeléctrico, la carga, va a ser cero. Dependiendo, del medio, entonces, podemos tener, la forma, cationica, a valores de pH, inferiores, al punto isoeléctrico, la carga neta, va a ser más uno, y en el equilibrio, podríamos tener, una forma, aniónica, a valores de pH, superiores, al punto isoeléctrico, en donde, la carga neta, va a ser, de menos uno. el atal São. Indica, la estructura, que representa, la alanina a un pH superior a su punto isoeléctrico y la alanina a un pH inferior a su punto isoeléctrico. Este es un momento de pausar el video, analizar de acuerdo a lo que se acaba de explicar y si fuera necesario incluso proceder, sacar una conclusión y a luego compararlo con la respuesta. Entonces la solución es la alanina a un pH superior a su punto isoeléctrico es la estructura 2. A un pH inferior a su punto isoeléctrico es la estructura 1. Esta situación de las cargas puede servir experimentalmente para llevar a cabo un proceso de separación de aminoácidos que podrían provenir de una hidrólisis de una proteína, por ejemplo. Los aminoácidos con carga positiva se mueven hacia el electrónico negativo. Los aminoácidos con carga negativa se desplazan hacia el electrónico positivo y un aminoácido en su punto isoeléctrico no migra. Los aminoácidos entonces se identifican como bandas separadas con papel filtro de la placa de capa fina, que es el procedimiento que se conoce como electroforesis para llevar a cabo esta selección por cargas eléctricas. Entonces el procedimiento es una electroforesis. Con una corriente eléctrica se separa una mezcla de tres aminoácidos, tina, aspartato y valina. Lo colocamos en un papel. Y entonces la lisina se desplaza hacia el electrodo, hacia el cátodo. La valina sin movimiento, todo por la situación de las cargas. Y luego el aspartato se desplaza hacia el electrodo con carga positiva. Pues por la misma situación que uno no tiene carga, que en el centro no migra. Y el otro se desplaza hacia un lado. Y el tercero pues se desplaza hacia el otro lado por la carga que tiene. Ampliemos sobre la estructura los aminoácidos. Aquí está esta estructura general en forma de suiterión. Tiene su grupo amino, protonado, grupo carboxilo disociado, carbono, que es el carbono alfa, y el grupo R, que va a ser la cadena lateral. De acuerdo a lo que estudiamos en la estructura de los carbohidratos, podemos pasar a lo que son las proyecciones de Fischer. Los aminoácidos son quirales, excepto la glicina. Tienen proyecciones de Fischer que son estereoisómeros. Son L, la serie L, los únicos aminoácidos que constituyen las proteínas. Entonces, observemos unos ejemplos. La L alanina, y aquí observamos que, al escribir la proyección de Fischer, que se aplican todos los argumentos que vimos en la clase de carbohidratos, el grupo amino, se ubica del lado izquierdo. Vamos recordando que, esto viene de una estructura representada en tres dimensiones. Que los enlaces verticales, son enlaces que se proyectan hacia atrás, y los enlaces horizontales, son enlaces que se deben proyectar hacia adelante. Tomando en cuenta esas reglas, entonces, dependiendo del lugar que ocupe el grupo amino, si el lado izquierdo o derecho, el aminoácido corresponde a la serie L, levo izquierdo o T, textro derecho, la L es tealanina, aminoácido del lado derecho, la L es cisteína, el aminoácido del lado izquierdo, y la D, cisteína, el perdón, el grupo amino del lado derecho. Entonces, naturalmente, los aminoácidos van a ser de la serie L. Aquí tenemos la L-alanina, y la L, y el, comparado con el L-gliceraldehido. Ya, pues, habíamos tomado referencia a gliceraldehido, la ubicación del grupo hidroxilo, y entonces, ahora lo que compararemos será el grupo amino, referido a gliceraldehido también. Entonces, y aquí, pues, tenemos, grupo amino del lado izquierdo, comparado con el gliceraldehido, con el hidroxilo del lado izquierdo. Esta es la L-alanina, la D-alanina, la L-trionina, o amino del lado izquierdo, la L-isoleucina, los aminoácidos alifáticos, su característica fundamental, es la hidrofobicidad de la cadena lateral, con la adhesión a la glicina. suelen ocupar el interior de las proteínas globulares, en donde contribuyen a la estructura global de la proteína, debido a este efecto hidrofóbico. Esto se conoce como micela proteica. La reactividad química es muy escasa, puesto que tienen comportamiento de alcánico. en este caso tenemos la glicina, vamos viendo ya el código de una letra, la glicina es simplemente G, la alanina, A, y la valina, B. la leucina, L, isoleucina, I. Penilalanina, F, tirosina, piega, triptofán, W. Es importante hacer un ejercicio memorístico, para poder reconocer, dentro de las diferentes clasificaciones, las cifras, y también reconocer su nomenclatura, ya de su nombre, ideal, código de tres letras, y eventualmente, el código de una letra, la serina, S, teonina, T, y o aminoácidos, teína, metionina, caracterizados por la presencia de azufre. Es importante ver, que en este caso, esto es un tiol, y esto, la metionina, va a ser un, y vamos observando, que tiene una, característica de, como que si fuera, un éter, sería un tío éter, lugar de oxígeno, tenemos azufre, o también se puede considerar, como un sulfuro, una amina secundaria, que es un iminoácido, polina, aminoácidos, dicarboxílicos y amidas, ácido aspártico, y asparragina. Observamos, acá, otro grupo carboxilo, era lo que habíamos denominado, como un aminoácido ácido. En este otro grupo carboxilo, puede formar una amida. Entonces, dentro de esta clasificación, son, aminoácidos, dicarboxílicos, y sus correspondientes, amidas. El ácido glutámico, y su correspondiente, amida, es la glutamina. Aminoácidos divásicos, la lisina, y la arginina. e histidina. Aquí vamos a observar algo, que es bastante importante, la formación de un enlace disufre. Vamos a ver, que, en este ejemplo, tenemos, presencia de azufre, en una cadena, podría ser una cadena proteica, pero ya estos dos, que como grupo funcional, son tígoles, pueden formar un disulfuro. Y este disulfuro, va a ser un punto de unión, dentro de una cadena, para que la proteína, empiece a tener, cierta formación, bidimensional. O también puede servir, de punto de unión, entre dos cadenas, correcta. Entonces, la cisteína, va a formar, la cistina, cuando se constituye, este enlace disulfo. Y aquí, está, un ejemplo, de esta situación. Estos dos tioles, por su proximidad, forman, el enlace disulfuro. Eso hace, como ustedes pueden apreciar, que la estructura, de la proteína, empiece a adquirir, cierta conformación, tridimensional. En este caso, estaban separados, de la cadena, cuanto a la secuencia, pero van a tener, proximidad, tridimensional. Entonces, da la situación, de formación, del enlace disulfuro. Entonces, desen cuenta, que la proteína, empieza a adquirir, cierta forma. Ya estudiaremos, que la actividad, biológica, de la proteína, va a venir dada, por su estructura, tridimensional. Aminoácidos esenciales, para adultos, tendremos, que esta clasificación, como esencial, y no esencial, en la dieta humana, los aminoácidos esenciales, son aminoácidos, que se requieren, en la dieta, ya que no se pueden, biocintestinar. Vamos a tener, la, histina, isoleucina, leucina, leucina, metionina, venilalanina, creonina, criptófano, y valina. Los bebés, niños, en crecimiento, también necesitan, arginina, cisteína, y tibina. Vamos a formar, ahora, un dipéptido, combinaremos, glicina, con alanina. Esta, aquí va a ocurrir, una reacción, que ya vimos, anteriormente. Cuando, reacciona, el grupo carboxilo, con un grupo amino, se va a formar, una amida. Entonces, se forma, acá, la amida, y esto, es el enlace, peptídico, es un enlace, tipo amida, que será, la unión, entre, todos los aminoácidos, en la estructura, proteica. Y en la reacción, se va a liberar, una molécula de agua. Cuando nosotros, querramos, entonces, indicar el nombre, de este dipéptido, lo indicaremos, de la siguiente manera. Vamos a seguir, una secuencia, de izquierda a derecha. Del lado izquierdo, nos va a quedar, un grupo N, terminal, que es el primer, grupo amina. Y del lado derecho, nos va a quedar, un grupo C, terminal. Entonces, nombramos, de izquierda a derecha, el primer aminoácido, es glicina. Cambiamos, el sufijo, ina por il. Entonces, me queda glicil, y luego, nombramos, el último, del lado derecho, va a ser la lanina. O simplemente, por, la nomenclatura, de código, de tres letras, por ejemplo. Y me quedaría, como gliala. Entonces, un dipéptido, se nombra, a partir de la amina libre, con su sufijo, il. Designa, el último, aminoácido, con el grupo, carboxilo libre, su nombre, aminoácido, como ya habíamos visto. Y sil, alanina. Escribe, las abreviaturas, tres letras, y los nombres, de los tripéptidos, que podrían formarse, de dos glicinas, y un alba. Puedes pausar el video, sacar tu conclusión, y luego, ver la solución. Nos puede quedar como, glicil, glicil, alanina. Gli, gli, ala. Glicil, alanil, glicina. Démonos cuenta, que los primeros dos, terminan en il, y luego, el nombre, el aminoácido, que queda del lado derecho. Alanil, glicil, glicina. Entonces, tenemos tres estructuras posibles. ¿Cuáles son los posibles tripéptidos formados, a partir de, leucina, glicina, y alanina? Ahora son tres aminoácidos. Puedes sacar, la respuesta, compararla luego con la solución. Puedes pausar el video. Los tripéptidos posibles, a partir de, leucina, glicina, y alanina son, leucina, glicina, alanina, leucina, alanina, glicina, alanina, leucina, glicina, alanina, glicina, leucina, glicina, alanina, leucina, glicina, leucina, alanina. Son seis, glicina, glicina, tripeptidos. Entonces, aquí observamos la unión de tres aminoácidos. Cuando se da la reacción química, se combinan los tres. A partir de tres, se van a formar dos enlaces peptídicos. Y por cada enlace peptídico formado, se va a liberar una molécula de agua. Entonces, con dos enlaces peptídicos, serán dos moléculas de agua las que se van a liberar. Entonces, vamos a escribir la secuencia de aminoácidos que habíamos indicado. El grupo N terminal tenemos del lado izquierdo. Luego vamos a tener toda una cantidad de aminoácidos. Y por último, tendremos un grupo C terminal. Esto es una convención del N terminal al C terminal. El enlace peptídico es un enlace muy fuerte y resistente que se comporta como un doble enlace y no permite giro. Entonces, aquí está el enlace peptídico. Este no va a girar. Eso va a ir constituyendo una forma tridimensional de la proteína. Los átomos unidos al carbono y al nitrógeno que forman el enlace peptídico están todos en un mismo plano. Ustedes observan acá. Aquí el carbono tiene una hibridación con un ángulo 120 grados que es el ángulo trigonal. entonces esto va a ser importante en la conformación que miraremos de ciertas proteínas o la conformación de algunas regiones de las proteínas. de acuerdo al número de aminoácidos cuando estos son dos los aminoácidos combinados es un tripeptido son tres es un tripeptido de cuatro a diez es un oligopéptido de diez a cien según algunos autores es un polipéptido y más de cien es una proteína. Les hago la aclaración que hay otros autores que ya con menos de cien ya las consideran como diferentes criterios. aquí observamos el glutatión que es un tripeptido no proteínico constituido por tres aminoácidos que son la cisteína glutamato y glutamato y glutamato y glutamato y glutamato contiene un enlace peptídico inusual entre el grupo amino de la cisteína y el grupo carboxilo de la cadena lateral del glutamato entonces esto no es lo normal porque es el otro grupo amino el que constituye este enlace peptídico aquí miramos la estructura glutamato la cisteína y la glutamato es el principal antioxidante de las células que ayuda a proteger a protegerlas de especies activas del oxígeno como los radicales libres y peróxidos la insulina está hecha de dos secuencias de aminoácidos la cadena A tiene 21 aminoácidos y la cadena B tiene 30 aminoácidos las cadenas están unidas entre sí a través de los átomos de azufre de la cisteína aquí observamos la estructura tridimensional de la la insulina la vasopresina es un nonapéptido que induce la reabsorción de agua en el riñón también se llama hormona antidiabética y su estructura tridimensional la oxitocina es un péptido de nueve aminoácidos por lo tanto es un nonapéptido los residuos de cisteína forman un puente disulfur como se puede observar acá causa la contracción de los músculos lisos se administra para inducir al parto aquí aparece su secuencia y luego la unión entre las dos cisteínas formando el enlace disulfuro y aparece la estructura tridimensional y observamos el enlace disulfuro y llegamos a la conclusión de esta clase de aminoácidos observamos toda una serie de estructuras pero si quiero hacerles ver que cada uno de los aminoácidos va a cumplir una función biológica de tremenda importancia y a ustedes como futuros médicos tendrán una relación muy grande con aminoácidos puesto que son compuestos biológicos fundamentales que van a constituir las proteínas entonces jóvenes para mí ha sido un gran gusto estar con ustedes virtualmente una vez más ya la siguiente clase va a ser sobre las proteínas que son los compuestos más complejos que existen en la naturaleza entonces espero haber contribuido una vez más en su formación y nos miramos en una futura oportunidad de que no